Leva, proveedor de sierra de alambre de descornado veterinario portátil de China. Hecho de acero inoxidable 304, fuerte y duradero. Tamaño pequeño, fácil de almacenar, fácil de transportar, descornado rápido. Diseño humanizado, adopta un diseño de malla, aumenta la fricción del mango. Utilizado principalmente para romper los cuernos de ganado vacuno y ovino en granjas, con una fuerte resistencia a la abrasión. Bienvenido a su consulta, gracias.